Los gobiernos te cobran impuestos porque están ahí para ayudarte, por lo menos eso es lo que dicen. Ellos necesitan quitarte a ti de tu dinero para poder después ofrecerte algunos bienes y servicios, como seguridad, como justicia. En muchísimos casos se inmiscuyen en otras materias como educación, infraestructura, salud, vivienda. Pero también cuando hay emergencias, cuando ocurren desastres naturales, cuando hay guerras, en situaciones extraordinarias, el gobierno en teoría justifica su existencia, porque ahí es cuando te dicen estamos aquí para ayudarte y precisamente si tú no estuvieses pagando esos impuestos no podríamos hacerlo. Pero ¿qué es lo que vemos en la práctica? Ya no en la teoría, ya no en el papel, sino en la acción. Que realmente hay una ineficiencia y una ineptitud de niveles astronómicos cada vez que los gobiernos se enfrentan a situaciones extraordinarias. Comenzamos. Bienvenidos a Giro a la Derecha con Esteban Hernández. Si quieres tener información actualizada en materia migratoria, te recomiendo que llames al abogado John de la Vega. John de la Vega es un abogado venezolano-americano especialista en el tema migratorio que ha ayudado mucho a la comunidad venezolana y latinoamericana acá en los Estados Unidos. Así que si tienes dudas sobre cualquier cuestión de materia migratoria, te recomiendo que llames al abogado John de la Vega al teléfono que se encuentra en pantalla o también le puedes escribir al correo electrónico que se encuentra en pantalla. Yo no voy a explicar acá lo que sucedió en Valencia, España, porque yo creo que ya todos lo conocemos. Y si no vieron esas imágenes, bueno, investiguen. Pero básicamente una tragedia, unas inundaciones por unas lluvias, deslaves que hubo y la cantidad de muertos se desconoce hasta los momentos porque cada vez que siguen investigando siguen sumando más muertos. También cantidades de muertos bastante importantes. Por supuesto, ocurre la tragedia, pasa todo lo que está sucediendo, hay ineptitud, ineficiencia por parte del gobierno de Pedro Sánchez. Otros países, fíjense esta noticia del sábado, Francia les ofrece ayuda, ¿no? A España para justamente atender esta crisis y el Ministerio del Interior dijo, por ahora no hace falta. Cuando, si usted realiza todo lo que ha sucedido desde el día uno, cuando pasaron esas tragedias, hasta el día de hoy, es que precisamente se han quejado de la falta de manos, de la falta de asistencia en esa zona para atender a todos los damnificados, a todos los que han sido afectados, para la recuperación de los cuerpos, para las limpiezas, bueno, de las calles y todo lo que evidentemente allí se necesita. Como les dije, yo no voy a ahondar tanto en eso. Quiero hablar de lo que pasó este domingo, ¿no? No había tenido el chance porque evidentemente todos estamos pendientes de las elecciones en los Estados Unidos y, bueno, el día de ayer ya yo grabé un programa en donde hablaba de mis posibles predicciones o, mejor dicho, de mi análisis a nivel de encuestas y hoy decidí ahora sí dedicarle este espacio a España, a Valencia, porque yo creo que se lo merece. Pero, bueno, después de hacerse los ciegos, de negar ayuda, como están viendo algunas, y habrá otra información por ahí de las que ni yo me he enterado, ¿no? Pedro Sánchez decide visitar la zona de los afectados. Y evidentemente, bueno, la receptividad que hubo por parte de la gente no fue muy positiva. Ahí estuvo un ratico y no aguanto y salió corriendo porque la gente lo rechaza. Les voy a poner varios videos, ¿no? En donde justamente se ve... Vean cómo hay gente siguiéndolos y le están pegando al vehículo porque esto fue una oída. Él estuvo abajo un rato, habló ahí tres minuticos, no aguanto la presión, y se fue. Dejando, por cierto, a los monarcas por su cuenta. Uno es que soy monarquista, pero... Qué valiente este presidente, ¿no? Les va a ir a la reina y el rey para que... Felipe le dice que se llama, ¿no? Para que atendieran a la multitud que evidentemente no está nada contenta con todo lo que ha tenido sucedido. Esto en uno de los videos nos va a poner grave. Yo creo que tengo tres. Allá vieron ese abreboca, ¿no? Este... Por así decirlo. Acá les voy a poner otro... Que publicó otro periodista español. Redes sociales. Hay de distintos ángulos. Bueno, esto es como que la finalización del anterior, ¿no? Pero hay unos que sí están en distintos ángulos más cerca, en donde justamente se ven... Este... Bueno, la reacción espontánea de la gente. Acá está el vehículo. El carro quedó destrozado. Yo después vi otras imágenes en donde... Bueno, no tienen... Este... Le partieron todas las ventanas prácticamente. Y ese giro que está haciendo ahí es porque no sabía por dónde huir. Eh... Todas las calles cerradas, porque evidentemente está todo colapsado. Y bueno, el gobierno se siente con la potestad de decir... Eh... No necesitamos ayuda de nadie, ¿no? Por supuesto, ellos no sufren eso. Les puedo mostrar otros videos. Es que hay muchísimos videos en donde están incervando justamente a los monarcas, a la reina, que le dicen que a usted no se le va la luz. Ustedes tienen agua corriente. O sea, todo eso sucedió. Pero me quería enfocar específicamente en Pedro Sánchez. ¿Cuál fue la reacción de Pedro Sánchez? Escuchen cómo él se refirió a esas personas que están hartas, asqueadas, porque precisamente el gobierno nacional no los atiende y muy por el contrario niega ayuda de gobiernos extranjeros. Y esto fue lo que dijo. No nos vamos a desviar. Pese a lo que pueda suceder con algunos eventos absolutamente marginales, el conjunto de la ciudadanía valenciana y española lo que quiere es mirar hacia adelante, sacar adelante sus vidas con un enorme gesto de responsabilidad y solidaridad. Y eso es lo que vamos a hacer desde el Gobierno de España, en coordinación con el conjunto de instituciones, tanto municipales como provinciales, como también del gobierno autonómico de la provincia valenciana. Nada más y mucho de ellos. Marginales. ¿Cómo se les ocurre no ponerle la alfombra al gran Pedro Sánchez, que es tan simpático y que es tan eficiente, que es tan buen gobernante, tan buen presidente, cierto? Marginales. Personas que están desesperadas porque precisamente tienen días quejándose de que no los están ayudando. Tienen días quejándose de que los únicos que están haciendo algo son los voluntarios, de que el gobierno nacional brilla por su ausencia, de que no se están abocando a sus funciones. Por eso inicié el programa diciendo que te cobran impuestos. ¿Para qué? Para atenderte en situaciones de emergencia, en situaciones extraordinarias como esta. ¿Es eso lo que pasó? Y bueno, Estado de Alarma reporta, esto fue una exclusiva que ellos tuvieron, que el rey justamente regañó, por así decirlo, a Pedro Sánchez, porque huyó y lo dejó a él ahí. Llegaron juntos. Hay gente que dice, bueno, como que queriéndole lavar la cara a Pedro Sánchez, porque aparentemente el rey no genera tanto rechazo como evidentemente sí lo genera a Pedro Sánchez. Y nada, Pedro Sánchez huyó, dejó allí a los monarcas, dejó allí a la gente para que se encargaran ellos de lo que debería ser su trabajo. Y aparentemente el rey no estuvo satisfecho y le estuvo pidiendo en llamadas explicaciones. Si quieren leerse, el reporte completo está justamente en estado de alarma, como les dije, pero es bastante preocupante. Y ojalá sí haya sucedido, ojalá sí haya sucedido, porque, bueno, las fuentes hablan de que el presidente, por supuesto, está furioso, ¿no?, por el maltrato que tuvo por parte de los marginales, como él los ha llamado, pero el rey tampoco es que está muy alegre por la actuación de quien, en teoría, es el que está llamado y este tipo de oportunidades a dar la cara y a atender las necesidades de este tipo de personas. Yo les quería poner justamente la reacción espontánea de la gente y cómo responde Pedro Sánchez. Yo creo que eso ya dice mucho, porque evidentemente tú no puedes evitar desastres naturales. Lo que sí puedes evitar es el nivel de desorganización al momento de la respuesta. Lo que sí puedes evitar es ciertas cosas, porque por ahí estaba leyendo, no sé si esos son los motivos, pero que aparentemente habían quitado ciertos proyectos, ciertas represas que allí tenían que justamente aparentemente hubiesen evitado por lo menos suavizado esta situación en nombre del cambio climático. Tengo entendido que lo hicieron. No lo sé. Estoy especulando. No conozco la situación tan a profundidad. Eso lo leí por encima. Pero lo que sí quiero decir es que lo que tú sí puedes controlar es justamente la respuesta, es justamente la eficiencia, es justamente el atender las necesidades de gente que en estos momentos la está pasando muy mal, que perdieron bienes materiales algunos, otros la vida y otros, bueno, por supuesto, bienes materiales o la vida de algún conocido, ¿no? Es un momento muy doloroso, gente que está viviendo en situaciones, bueno, precarias, como dicen, no tienen ni siquiera agua corriente, electricidad, por todo lo que ha sucedido y la respuesta de Pedro Sánchez es, son unos marginales. Qué patético, de verdad. Les recuerdo a nuestra audiencia que si quieren estar bien informados, la mejor manera de hacerlo es suscribiéndose a nuestro canal de Telegram Contra Poder News, se bajan la aplicación, colocan la barra de búsqueda Contra Poder News, acá tienen como se escriben, da clic al canal, clic a suscribirse y a partir de ese momento comienzan a recibir las noticias como un mensaje directo para que estén siempre informados. También los invito a que nos sigan en nuestra cuenta de Twitter, arroba Contra Poder 30 en la de Instagram, arroba Contra Poder 3.0 y por supuesto que se suscriban acá al canal de YouTube que además de suscribirse activen la campanita, denle like al video, comenten, acá bienvenidos todos los insultos a Pedro Sánchez porque él es el verdadero marginal, pero lo más importante de todo es que compartan este contenido y el demás contenido del canal con sus familiares amigos porque de esta manera ellos también pueden estar bien informados y recuerden que una persona bien informada es un voto menos para la izquierda. Esto ha sido todo por hoy, en giro a la derecha con Esteban Hernández, pero nos vemos nuevamente el día jueves por esta misma plataforma que es Contra Poder 3.0, el canal de la derecha en YouTube. Hasta el jueves. Contra Poder 3.0,